Bienvenidos a todos al análisis semanal de ForexMAE. En este video de hoy, 29 de octubre, vamos a ver las tendencias generales del petróleo y algunos parámetros de monedas interesantes para todos los traders que nos siguen y todos los alumnos de ForexMAE. Los queremos invitar también para el curso que se va a dictar presencial en el país Bolivia, en Cochabamba. Vamos a estar presentes allá para la organización de un grupo de personas que han elegido nuestros servicios para entrenarse de forma privada. Vamos a dejar información con respecto a los banners de la página de ForexMAE, en ForexPros y en distintas páginas con las cuales tenemos convenio con Escuela Forextrading, que es eftrading.com para todos aquellos que interese visitarlos. Y también queremos recordar que tenemos algunos cursos gratuitos. Vamos a dejar toda esta información en los banners y también pueden consultar ustedes o registrándose o a través del contacto toda la información para todos aquellos que quieran asistir al curso presencial en Bolivia. Pasamos al reporte. En el día de hoy vemos que el petróleo ha tenido una ruptura en la tendencia bajista que traía en días en el WTI. Estos son índices de petróleo en el cual, como podemos ver acá, ha habido un impulso bastante interesante que ha sido generado por las noticias, el mercado traía una zona intermedia que está generada, por acá la hemos marcado con un grupo de medias móviles, en el cual acá existía una zona de incongestión que traía el centro, o sea, o el cero de la volatilidad del mercado. Eso ha sido roto con una gran fuerza, lo cual ha llevado a que el mercado hoy se encuentre en una tendencia alcista para todo lo que es petróleo del WTI, o sea, los índices del WTI, WEC Texas. Esto implica que esperamos un rebote en esta zona. Esperamos un rebote en esta zona aproximadamente, en la cual ahí tendríamos una nueva oportunidad para entrar en venta en esta nueva dirección, buscando como límite máximo niveles de 81.95 y 81.47, o buscando una ruptura en la zona, buscando zonas aproximadamente de 77, o zonas como el nuevo mínimo que marcó entre 76 y 77, unos 76.50 aproximadamente. Como vemos acá, estamos usando la teoría de los cuadros y los medios para el análisis del mercado. También hemos unido a esta tendencia de análisis un sistema de las zonas de congestión. El mercado actualmente se encuentra en una tendencia alcista bien marcada, lo cual hoy día aún la mantiene, que es bastante interesante tener en cuenta esto. Ustedes como ven, acá ha habido una zona de rebote muy importante para todos aquellos que esperan puntos a la baja. Todavía es bastante complicado ganarle a la baja, podemos ganarle con más seguridad al alza. Pasamos al oil. Este es el crude oil, o lo que se denomina Brent. Acá vemos que el Brent también ha sufrido una caída pequeña, que era un retroceso por la gran subida que tenía el mercado hasta el día de hoy. Pero este retroceso ha sido roto en esta semana. Como vemos, ha habido una gran tendencia alcista y está respetando la línea de tendencia secundaria alcista que traía el mercado marcándola. Y hoy se encuentra en un punto de resistencia bastante interesante, que son estas dos zonas, las cuales acá marca un soporte interesante. En la zona de 76, 77 aproximadamente, y la zona de 78, 50, está marcando unos soportes que ha dejado el mercado estático en esta zona durante este fin de semana. Como vemos con los análisis de los indicadores, también ha sufrido una gran ruptura importante, la cual nos da una alta seguridad de que hay una tendencia alcista importante. Podemos esperar puntos de retroceso aproximadamente hasta la zona de 76, 76, 75 aproximadamente. Y acá esperar movimientos al alza hasta zonas de 79, 65 aproximadamente. Pasamos al análisis del dólar yen, perdón, la libra yen. Vemos que el mercado traía una tendencia bajista bastante pronunciada, lo que es en día, lo cual hoy día todavía sigue en esa tendencia bajista. Como vemos en un mediano plazo, el mercado generó un proceso de recuperación, o una realidad alcista, lo cual no llegó a rebotar en la línea de tendencia primaria, y tuvo una pequeña caída nuevamente. Hoy día se encuentra sobre una resistencia bastante marcada, en niveles de 151.96, y vamos a esperar oportunidades para que los volúmenes se sigan acumulando, para que logre romper esta zona de resistencia. Para niveles del dólar yen, también está en una situación similar a lo que es la libra yen hoy, en días, también está en tendencia bajista, con grandes acumulaciones de volúmenes, pero está encaminada en un rally alcista un poco más marcado, y se encuentra hoy cotizando en 91.268. Estos niveles, si el dólar sigue con un proceso de recuperación, podemos ver que va a buscar un objetivo aproximadamente entre 93.79. Para el análisis de la libra dólar, vemos que analizando con una teoría de Elliot avanzada, podemos ver que ha habido una formación mariposa bastante interesante, en lo que es hoy la figura de Elliot, y esperamos un retroceso de la libra dólar, que nos está marcando el sistema hoy. Este retroceso puede traernos hasta valores de 1.63 aproximadamente, que sería el retroceso esperado. Tanto para, esto sería más o menos por acá el nivel que se espera de retroceso. Para valores de euro dólar en días, también hemos visto una formación murciélago, bastante interesante esta formación, que nos marca o nos promete un retroceso aproximado del mercado. También estamos esperando tendencia bajista, Eso lo tenemos que confirmar cuando veamos una ruptura de la línea de tendencia alcista del euro dólar hoy. Bien, en el momento de la ruptura, en un valor aproximado del 3% y viendo acumulaciones interesantes en el volumen, podríamos entrar en posiciones de venta en el euro dólar diario. Esto ha sido todo por el análisis de hoy, día 29 de octubre. Los esperamos en el curso presencial que se va a dictar en Bolivia, y para el 28 de noviembre vamos a estar en Colombia, en Bogotá, dictando otro curso presencial, y estaremos para la fecha de diciembre, los primeros días de diciembre, estaremos en Cali, en Colombia, en otra zona, dictando otro curso presencial. Para todos aquellos que estén interesados en más información con respecto a los cursos,